En un bosco encantado bajo un cielo despejado Tres cerditos construyeron sus casitas con cuidado El menor eligió bajar por ser fácil y liviar El del medio madera parecía buena cana Quien teme al lobo feroz, al lobo, al lobo Quien teme al lobo feroz, cantaba sin temor Pero el bosque esconde secretos bajo su gran esplendor El lobo acecha en silencio buscando a quien devorar El mayor muy trabajador, ladrillos fue a buscar Es fuerte y seguro, hijo nos podrá resguardar Mientras tanto en el bosque los jóvenes jugaban Olvidando las advertencias que el mayor les recordaba Quien teme al lobo feroz, al lobo, al lobo Quien teme al lobo feroz, con risas y canción Pero el lobo no tarda en mostrar su gran voracidad Soplaré y soplaré, hijo y tu casa derribaré La casa de paja cayó con un soplido sin igual Hacia la madera corrieron sin mirar atrás Pero el lobo persistente no se quiso en mí Quien teme al lobo feroz, al lobo, al lobo Quien teme al lobo feroz, con risas y canción Pero el lobo no tarda en mostrar su gran voracidad Soplaré y soplaré, y la madera hizo partir A la casa de ladrillos, los hermanos fueron a parar El lobo viene tras nosotros, tenemos que entrar El lobo sopló fuerte, pero la casa no cayó Confiados y seguros, los cerditos se abrazaron Quien teme al lobo feroz, al lobo, al lobo Con la dirección y unión, la seguridad encontraron El lobo intentó un último truco Con la chisne nea quiso entrar Pero en agua caliente cayó y tuvo que escapar Ahora los tres cerditos sin paz pueden jugar En la casa de ladrillos, felices van a estar